La técnica podrían ser los golpes fundamentales. Los golpes fundamentales y semitapados. Totalmente tapados como se hace en la conga. Se trabaja mucho en el tambor. Los golpes fundamentales y los golpes fundamentales y los golpes fundamentales y los golpes fundamentales. La base del porro de Zajacito es diferente al porro sabanero de Sucre y de Córdoba. ¿Qué es el porro de tambores? El porro de Zajacito es la base. La base es fundamental. La siguiente. Canté. Abierto. Bondeo. Acá depende de la alcuna izquierda. Acá depende de la alcuna izquierda. Deja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!